La senadora María Fernanda Cabal hizo un análisis sobre la situación del Centro Democrático y su aspiración al poder en el Valle del Cauca. La senadora se muestra optimista de la estrategia del Centro Democrático para recobrar el liderazgo y el poder en el Valle del Cauca. Estamos en todo el proceso de dar los avales. Ha habido muchas disputas que es natural, porque finalmente es un partido nuevo, está llegando gente de otros partidos, hay gente que se siente desplazada porque ha sido militante, pero eso se va a decantar, tarde o temprano, y vamos a seguir jugando con fichas claves. Hay que pensar qué vamos a hacer para Gobernación, Valle y para Alcaldía de Cali, además de lo que va a pasar con alcaldías y consejos de los demás municipios. Con respecto a la imagen del Centro Democrático, invita a la opinión pública a replantear su pensamiento. A mí me parece desafortunado que no crean, uno podría decir que no crean la U, en los liberales, en los conservadores, en el polo. El Centro Democrático finalmente es la figura de Uribe, que así como es de importante, igual también es un péndulo, a veces está arriba, a veces la misma opinión lo castiga. Hay que creer en las personas que estamos dando una lucha, no por nosotros, sino por el futuro de un país. Hoy la opinión, y específicamente Centro Democrático e Iván Duque, tuvieron que haber ganado y lo identificarán las encuestadoras mañana, o los medidores de opinión, muy, muy arriba. Estamos cansados de tanto atropello y que nos sigan con el cuentico de que las víctimas son el centro del acuerdo cuando están en el Congreso sin pagar un día de cárcel, sin reparar a nadie. Estamos cansados de que se siga premiando a quienes siguieron delinquiendo después del acuerdo de paz. Hoy estoy celebrando. Sobre Santrich, la senadora fue contundente en su opinión. Lo que pasa es que yo no soy delincuente, no puedo hacer ningún acto delictivo, por más de que el señor me parezca detestable. Hasta ahí no, pero lo que hay que seguir es insistiendo. Yo denunciaría a los magistrados que de forma ilegal, a mi criterio prevaricando, desconocieron las pruebas, que fueron tres de los cinco. Y yo insistiría en la extradición de este bandido, porque es que ellos duraron seis años delinquiendo, lavando activos, asesinando policías, soldados, y ahora quieren seguir en las mismas. Claro, cuando usted premia bandidos, lo único que recoge es más criminalidad. Y defendió la gestión del gobierno desmintiendo los señalamientos por la muerte de desmovilizados. Yo no creo que la base de los desmovilizados culpen al gobierno. La base de los desmovilizados está libre de todos esos gordos, traquetos, bandidos que están en el Congreso. La base de los desmovilizados era esclavos, reclutados de niños, violados, obligados a volver los máquinas de guerra. Esa base no opina eso. Las investigaciones de la Fiscalía demuestran que el 60% de los homicidios son cometidos por las disidencias. Cuando hay coca, hay crimen. Ustedes no miren al gobierno de Iván Duque, que es un gobierno joven y reciente. A Santos no le reclamaban nada. Ustedes no miren al gobierno de Iván Duque, que es un gobierno joven y reciente. Platón no le reclamaban nada.